Hola. No trabajes en base a tus emociones. También debes escuchar las opiniones de las personas que te rodean para tomar decisiones acertadas. Cuando estalla un conflicto entre tú y esa persona, no debes echar toda la culpa a la otra persona. Mírate a ti mismo también. La situación financiera no cambió mucho hoy. Es cauteloso al gastar para no desperdiciar dinero. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, lunes, 7 de octubre de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Géminis en la vibración del 9 la que indica el final de un ciclo. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Estás a punto de realizar un descubrimiento sentimental extraordinario en medio del efluvio del reciente plenilunio. Alguien que conoces te envuelve con su carisma y te llena de nuevas ilusiones hoy lunes después del plenilunio de ayer. Si tu signo es del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario. Este es tu día de iniciativas y hacer nuevos negocios porque ahora tienes mucha energía y disposición para conquistar felizmente tu prosperidad. Pon a funcionar tus proyectos, de una forma decidida y directa, al mejor estilo de tu elemento fuego, y lograrás el éxito. Espera un poco hasta que pasen las inquietudes actuales a fin que puedas tomar mejores decisiones sentimentales y aprovecha la vibración de este lunes, que es la del ciclo 9. Para poner punto final a lo que te molesta y prepararte para mañana, jueves, con la vibración del 1, iniciar una nueva vida en todo. Si tu signo es del elemento tierra, o sea, telúrico, los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, atención. No pongas tu dinero enseguida en un negocio inestable o dudoso si tienes dudas sobre la seriedad de un proyecto que te acaban de proponer el cual requiere una inversión apreciable. De ser así, considera muy bien todos los puntos de vista. Por otra parte, los signos de tu elemento tierra están hoy lunes bajo una onda muy suspicaz. Hay números, coincidencias y circunstancias las cuales te llevarán a casinos o concursos y a ganar dinero. El azarte da sorpresas y debes prestar atención a los mensajes subliminales que te están llegando en sueños y por inspiraciones. En el plano sentimental no te apresures a la hora de tomar decisiones drásticas. Piensa dos veces antes de dar el sí o decir que no. Si eres nativo del elemento aire, es decir, de Géminis, Libra o Acuario. Si en estos momentos gozas de una buena compañía sentimental tu pareja se va a sentir estimulada y feliz con la buena comunicación que ahora estás asumiendo en la relación aunque Mercurio esté retrógrado porque hoy lunes la energía de la luna en un signo de tu elemento. Compensa y equilibra la balanza y la inclina a tu favor en ese sentido. Si te inunda un deseo de renovación sexual e inventar algo atrevido esta noche en tu intimidad, hazlo, sorprende a quien amas. Si tienes un ser querido fuera de tu lado vas a recibir noticias alentadoras ahí te sentirás más tranquilo una vez sepas la situación de esa persona que tanto representa para ti. Si eres un signo del elemento agua, tales como cáncer, escorpión o piscis estás en tu lunes de importantes eventos pues el ciclo 9 que estás atravesando te ayudará a vivir con plenitud y dejar atrás temores y ansiedades. No permitas que una preocupación empañe tu alegría o te vuelva osco, huraño o amargado pues esas emociones negativas en vez de fortalecer tu relación amorosa lo que haría sería alejarla de ti y además ese tipo de reacciones no tienen nada que ver con la naturaleza empática. Bondadosa y compasiva de los signos de tu elemento agua que este lunes están bajo un efluvio dinámico que se proyecta como preparación para el ciclo 1 de los inicios que empieza mañana jueves y se extenderá de forma energizante y positiva en las diferentes áreas de tu vida si aprovechas bien el día de hoy. Es necesario que tu imagen sea impecable, Aries, te esperan temas profesionales interesantes. Atrévete a dar un paso adelante en tu relación, Tauro, lo estáis necesitando. Acepta esa propuesta para viajar, Géminis, todavía falta y tendrás tiempo de ahorrar. Si estás en una relación de pareja, Cáncer, no dejes que nadie se involucre en vuestra historia. No te alteres, Leo, si descubres que una persona de confianza te ha ocultado una verdad importante. Si haces frente a los problemas con actitud positiva, Virgo, lograrás cambiar la situación. Si tus planes hoy se tuercen, Libra, reflexiona y descubrirás que personas son negativas para ti. A tu pareja y a ti, Scorpio, os irá muy bien instalaros en la serenidad y disfrutar del relax. Ábrete más a las posibilidades de la vida, Sagitario, pierdes oportunidades de brillar. Necesitas tomarte las cosas con calma, Capricornio, en especial si has de tomar una decisión que te cuesta. Te ofrecerán algo que requerirá paciencia, Acuario, valdrá la pena esperar. Selecciona a quien haces confidencias, Pisces, no siempre quienes se acercan quieren lo mejor para ti. Horóscopo de hoy, lunes, 7 de octubre sobre salud, amor y trabajo. Tu predicción diaria gratis. Hola Aries. La luna está en Acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno retrógrados. Todos los demás están directos. Tu regente, el planeta Marte, sigue en Libra. Este lunes debe ser muy prudente pues aunque tienes la buena energía de la luna en tránsito también existe la incidencia retrógrada de Urano y Neptuno aunque con menos efectos pues tu regente Marte está directo. No confíes tus intimidades a ese tipo de gentes que se te acercan, no tienen mucha inteligencia, son superficiales y poco sensibles. Lo que buscas no está fuera de ti sino a tu lado mismo. Tal vez estás dejando de hacer las cosas que una vez acercaron a esa persona tu vida y ahora simplemente las estás descuidando. Tu regente Marte está en Trígono con la luna, un aspecto estupendo de 120 grados. Mantén una actitud alerta y cuidadosa a partir de ahora porque estás muy susceptible a los comentarios ajenos y si te vienen con un chisme de tu pareja podrías ser víctima del engaño de gentes envidiosas. Para salir de este pozo en el que te has metido tú solita, Aries, necesitas mejorar tu existencia y tu calidad de vida a diario. Ahora no es el momento de ahorrar ni de conformarse con poca cosa. Hoy has de pensar seriamente invertir en mejorar tu imagen y tu hogar. Personas importantes pueden haber puesto sus ojos en ti para temas profesionales interesantes, por eso es necesario que tu imagen sea impecable porque es tu tarjeta de presentación. También tu vivienda necesita renovarse, has de darle un toque más actual. Reflexiona sobre todo ello y ponte manos a la obra desde hoy mismo, Aries. Hay alguien en tu entorno a quien no conoces bien pero está deseando a diario entablar conversación. Podría cuadrar muy bien con tu idea de cómo ha de ser la persona que comparta su vida contigo. Números de la suerte para hoy, 15, 32, 33, 37, 46, 49. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. La relación más tensa. Cuidado a la hora de entrar en argumentos con cáncer o piscis. Tu compatibilidad actual. Hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego, especialmente Leo. Si estás soltero o soltera, el mes de octubre que está comenzando en esta etapa significará ese cambio favorable en tu vida amorosa que tanto has estado deseando. Este será un trimestre de compromisos y realizaciones sentimentales. Hola Tauro. La luna está en acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno retrógrados. Todos los demás están directos. Tu regente Venus está en tránsito por Libra y Urano sigue en tu signo, retrógrado. Bojo, hay una cuadratura con la luna y Venus este lunes. Si te sientes tentado por tu parte a un desliz amoroso, piensa muy bien lo que vas a hacer antes de comprometer tu felicidad, tu familia y tu estabilidad emocional, Taurano. Aplica tu inteligencia. Hay personas muy coquetas y provocadoras a tu alrededor que están tratando de sonsacarte y hacerte desviar de tus intenciones verdaderas. Si en estos momentos estás viviendo una relación amorosa estable cuídate de los celos e infidelidades, cuidado con las trampas en que podrías caer ahora con Urano retrógrado en tu signo. Es tu lunes de las decisiones. Frente a ti se van a abrir caminos importantes en tu paisaje sentimental por los que deberás transitar con paso firme. Lo que no funcionó queda atrás y ahora surgen nuevas ilusiones, esperanzas y posibilidades. A veces te comportas como un adolescente, Tauro, dejándote llevar por el primer impulso y tomándote las cosas a la tremenda, sin pararte ni un minuto a pensar. Hoy puedes tener uno de esos arrebatos que te dan casi a diario y que no te benefician en nada. Alguien de tu entorno más cercano, quizá tu pareja, te hará un comentario sobre algo que puedes mejorar de tu carácter. Puede que te lo tomes a la tremenda, pero te iría bien reflexionar antes de actuar, porque esta persona te quiere de verdad y te lo dice por tu bien, Tauro. Ganarás muchos puntos si corriges esta actitud. Estás pasando por un buen momento en el aspecto sentimental, pero deberías atreverte a dar un paso más y adquirir a diario más responsabilidades, más compromiso. Tu relación lo está necesitando. Números de la suerte para hoy 1, 3, 5, 25, 26, 32. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer y Escorpión. La relación más tensa. Podría presentarse con Aries o con Sagitario. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua, asimismo con Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, iniciarás una etapa de compromisos serios dentro de este último trimestre del año. Hola Géminis. La luna está en el signo de Acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno Retrógrados. Todos los demás están directos. Tu regente, Mercurio, está directo en Escorpión. Tu regente Mercurio está hoy lunes en conjunción con Venus, un excelente aspecto en el plano sentimental. También se aprecia una cuadratura con la luna que te avisa sobre la necesidad de profundizar más tus sentimientos antes de comprometerte con otra persona. Geminiano. También hay una oposición entre Mercurio y Urano lo cual tiende a crear cierto clima de inestabilidad o indecisión que debes conocer para poder superarlo de forma efectiva. Tienes muy agudizado tu sentido común y tu intuición y con esta combinación formidable contrarrestarás la emotividad que produce el tránsito de Mercurio por el signo escorpión y podrás decir lo que debes. Así no comprometerás una relación que se está gestando. Aunque sea festivo, sigue también hoy con tu ejercicio diario, Géminis. Dicen los expertos que para crear el hábito has de practicar a diario la actividad que elijas durante 21 días. Luego todo resulta mucho más fácil y el ejercicio ya está incorporado a tu vida. Por eso, aunque hoy sea domingo, harás bien en no dejar esta rutina. Alguien con quien hablarás a lo largo del día te propondrá participar en un viaje que se está programando. Acepta sin dudar. Todavía falta bastante pero así tendrás tiempo de ahorrar a diario lo que necesitas. En el ámbito sentimental estás en muy buen momento, Géminis, incluso si has pasado recientemente por una separación. Se acercará a alguien a ti que te hará ver que la ruptura no ha sido un fracaso tuyo ni el fin del mundo. Quizás sea una oportunidad. Números de la suerte para hoy 6, 12, 27, 28, 29, 46. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy habrá buen efluvio cósmico con Leo y Aries, así como Sagitario. La relación más tensa podría surgir con un nativo del signo Capricornio o Virgo. Tu compatibilidad actual en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente acuario, y en signos de fuego como Sagitario. Si estás soltero o soltera, te sentirás inspirado a declarar tus sentimientos a esa persona que te atrae, pero que no te habías atrevido a abordar. Hola Cáncer. La luna está en el signo de Acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno Retrógrados. Todos los demás están directos. Tu regente, Mercurio, está directo en Escorpión. Este lunes, tu día zodiacal, te llegan a la mente algunos recuerdos del pasado, tal vez de personas que compartieron tu vida en un momento determinado y ahora no están más a tu lado. Ya bien sea por separaciones involuntarias o por razones mayores. Hay ondas nostálgicas en tu entorno astral y posiblemente estés pensando en quien durante mucho tiempo compartió tu amor. No te entristezcas. La realidad es siempre un cambio constante y la inteligencia consiste en saber adaptarnos a los mismos viviendo en el presente que por cierto, en tu caso, canceriano, resultará muy prometedor. Este trimestre que está comenzando será de grandes alegrías sentimentales. Un amor ausente, alguien que vive lejos de ti y que significa mucho en tu escenario sentimental empieza a ponerse en contacto contigo. Ahora se inicia un ciclo de intensos encuentros pasionales y si estás soltero o soltera no pierdas la oportunidad. No te angusties hoy, cáncer, por un problema económico que te ha surgido inesperadamente pero que se iba gestando a diario. Es algo que tiene solución, aunque quizá deberás pedir ayuda a tu familia o a tu gente de confianza. Se trata solo de un bache y pronto podrás recuperar el dinero y saldar lo que puedan prestarte. Hoy estarás especialmente convincente, con una luz especial. Esto te irá bien a diario para muchas cosas pero también hará que se te acerquen a ti personas de todo tipo que acudirán como moscas a la miel, atraídas por tu carisma. Si estás en una relación de pareja, aunque quizá estés empezando a acosar el peso de la rutina, no caigas en las tentaciones que se te pueden presentar, enamoradiza cáncer. Ni tampoco dejes que nadie se involucre en vuestra historia. Números de la suerte para hoy 17, 20, 23, 25, 26, 28. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como tú, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con Capricornio, Sagitario y Géminis hay una buena energía astral. La relación más tensa. Podría surgir tensión con Aries o con Géminis. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad con todos los signos, aunque en el caso de fuego y aire es algo menor. Si estás soltero o soltera, entras en el último trimestre del año con grandes brillos y deseos de sacar adelante tu vida amorosa, lo cual lograrás de forma sorprendente. Hola Leo. La luna está en Acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno retrógrados. Todos los demás están directos. El Sol, tu regente, está en un cestil con Júpiter, un aspecto muy positivo. Estás a punto de solucionar cierto asunto que te estaba preocupando, quizás debas ausentarte temporalmente de tu empleo para resolverlo. Habla, y verás cómo se arregla cierta confusión surgida entre tú y esa persona que te interesa sentimentalmente. Tu pensamiento está agudizado y claro. Tienes una disposición correcta que te permitirá colocar tu dinero en el mejor lugar y ayudarte a resolver de manera satisfactoria tus asuntos económicos. Lo que siente tu corazón es lo que debes hacer, pero recuerda no dejarte llevar solamente por una emoción, sobre todo hoy que hay una cuadratura con Saturno. Vive, disfruta y regálate el amor, pero tampoco te sigues ante las realidades, Leo. Tendrás un día tranquilo y feliz, Leo, si sabes tomarte las cosas con filosofía porque no podrás evitar tener ciertos contratiempos, como suele suceder a diario. Puede que tus planes iniciales para hoy se tuerzan, pero no te inquietes porque lo que te surgirá de un modo improvisado es mucho más interesante. También es fácil que hoy te enteres por terceros que una persona a la que considerabas amiga de confianza y veías casi a diario te ha ocultado una verdad importante. Te sentirás sobre todo traicionada, pero esto no deja de ser un aviso que has de agradecer, Leo. Puede que estuviera intentando levantarte el novio. No te alteres, corta con esta persona y asunto terminado. El resto de tus amigos son grandes personas y tampoco van a dar cancha a alguien que es tan poco de fiar. Números de la suerte para hoy. 3, 9, 16, 17, 30, 44. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones. Sin embargo, no discutas con Capricornio o Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general, es buena, la mejor con signos de fuego y aire. Si estás soltero o soltera, iniciarás este último trimestre del año en un tono feliz en el que el amor ocupará el centro de tu vida. Hola Virgo. La luna está en Acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno Retrógrados. Todos los demás están directos. Tu regente Mercurio transita por Escorpión. Directo. Cuadratura de la luna con tu regente Mercurio. 90 grados de diferencia entre ambos. Mucho ojo. No vayas a confundir una buena amistad con el amor ya que si no tomas cuidado con lo que haces al respecto podrías perder una oportunidad muy constructiva en tu vida. Virgo. Si dejaste recientemente una relación o te dejaron a ti. Este lunes no es el momento de lamentarse ni entristecerse sino más bien de canalizar tu energía para recuperarte emocionalmente y empezar un ciclo que cambie tu rutina. Pronto estarás en una gestión de negocios importante asociada con compras y ventas provechosas y nuevas circunstancias que mejorarán tu vida económica. El ciclo que se ha iniciado con este mes de octubre puede causar confusión y hacerte ver el amor donde no existe. No entregues tu corazón al primero que surja llenando tu cabeza con falsas esperanzas. Debes ser muy prudente y nunca confundir una amistad con otra cosa ni tratar de suplir un vacío existencial con una aventura improvisada. Felizmente tú, Virgo, eres muy analítico y no se te puede engañar fácilmente. Si hoy, Virgo, te sientes un tanto desmoralizada porque las cosas no te marchan a diario como esperabas, tal vez estés pensando que es cosa del destino y te estés resignando a esta situación. Tú, con tus decisiones y tu esfuerzo diario, puedes cambiar el rumbo de los acontecimientos. Si abandonas la lucha, las cosas van a seguir como están o tal vez peor. En cambio, si te dispones a hacer frente a los problemas con actitud positiva, es más que probable que logres cambiar la situación. Hoy puedes tener ocasión de comprobarlo. Si también flojea el tema sentimental, no es momento de deprimirse y pensar que no tiene solución, Virgo, sino de pensar en un buen plan para todo el día. Sorprende a tu pareja con algo inusual y preferentemente romántico. Verás que cambio en su actitud. Números de la suerte para hoy 1, 7, 12, 26, 32, 41. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua. La relación más tensa. Podría surgir con alguien de acuario. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tu elemento. Si estás soltero o soltera, se presentarán encuentros sentimentales que ni siquiera había soñado y que te electrizarán. Hola Libra. La luna está en acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno retrógrados. Todos los demás están directos. Tu regente, el planeta Venus, sigue en tránsito por tu signo, directo. Hoy lunes hay una oposición entre tu regente, Venus, y el planeta Urano, que está retrógrado, un aspecto de 180 grados, inestable. Si tuviste una discusión o estás separado de tu pareja por cuestiones de poca importancia verás como todo se soluciona felizmente a tu favor. No esperes más si acaba de empezar tus planes de ejercicios en un gimnasio o en algún lugar donde puedas desarrollar activamente tus músculos. Hoy lunes cuentas con el efluvio positivo de tu regente, Venus, directo que acentúa tu voluntad, Librano. Si continúas posponiendo y dilatando esta resolución terminaría sin resultado alguno. En este ciclo de tu cumpleaños se ha abierto para ti el ciclo de las decisiones. Lo que no te inspira, lo que te aleja de la felicidad y solamente te causa ansiedad y dolor debe terminar. Hoy, Libra, te espera un día de reflexión, aunque quizá tenías previsto un domingo de diversión con los amigos. Podría ser que esta salida se cancelara, que finalmente no te hayan convocado o que te hayan dicho que no hay plaza en el coche. En cualquier caso, es posible que por la causa que sea tus planes se tuerzan. Y tal vez no sea la primera vez que te ocurre. Necesitas prestar más atención a diario a estas situaciones e intentar comprender por qué suceden y qué personas son negativas para ti. De todas formas, Libra, hoy a última hora es posible que te surja un plan con gente que has conocido más recientemente y a quienes no ves a diario. Acepta, porque en este grupo hay alguien que puede llegar a ser muy importante en tu vida. Números de la suerte para hoy, 6, 16, 31, 44, 46, 48. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Virgo o Capricornio. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra. Si estás soltero o soltera. El inicio de esta segunda etapa de tu ciclo de cumpleaños llega con una nueva ilusión y nuevos alicientes. Hola Scorpio. La luna está en Acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno retróbrados. Todos los demás están directos. Tu regente, el planetoide Plutón, está en Capricornio, directo. Hay una cuadratura de tu regente Plutón con el Sol, o sea, una aspecto de 90 grados, inestable, en este inicio de semana. Si tienes algún problema con un amigo o tu pareja trata de resolverlo personalmente, de forma privada, sin involucrar a terceras personas dentro de esa situación particular. Te irá mejor así. Conquistas con tu mirada y si te propones llegar al cielo en el amor, lo lograrás. Sin embargo, necesitarás determinación para enfrentar un cambio en tu trabajo y sobre todo lidiar con compañeros que son muy conflictivos y siempre están buscando pleitos y desavenencias. No les hagas caso, haz lo tuyo y triunfarás. Si en el presente no estás en la mejor situación económica, no te desesperes. Tu signo escorpión está bien auspiciado y la fortuna se te acerca. ¿Te encuentras en una disyuntiva emocional? Es un momento de reflexión, de escuchar la opinión de personas que te quieren y que han atravesado situaciones difíciles similares a las tuyas en su experiencia amorosa. No te ciegues a sus consejos. Analiza con calma la situación que te está envolviendo este día. Hoy te animará el día un comentario muy positivo sobre ti que te hará una persona a la que tienes en gran consideración, Scorpio. Se trata de algo que has logrado y que tú pensabas que había pasado desapercibido. Ya ves que no es así y que hay gente que piensa en ti y se fija a diario en lo que haces. Ahora es un buen momento para dejar que la vida fluya y seguir esa corriente que te marcará tu destino. Te has esforzado mucho y es tiempo de relajarte un poco, Scorpio. Es probable que tu pareja esté necesitando a diario eso mismo y deberías proponerle que tome las cosas con más calma. Os irá muy bien instalarlos en la serenidad y disfrutar desde hoy mismo de este relax que os habéis ganado a pulso. Números de la suerte para hoy. 3, 9, 18, 24, 37, 46. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Sagitario. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, en estos próximos días de octubre y a medida que se acerque el inicio de tu ciclo de cumpleaños vivirás situaciones que no habías vivido nunca. Hola Sagitario. La luna está en acuario en la vibración del 2. Ahora sólo quedan los planetas Urano y Neptuno retrógrados. Todos los demás están directos. Tu regente, el planeta Júpiter continúa directo en tránsito por tu signo, al igual que el planetoide Ceres, símbolo de la abundancia. Bojo con la cuadratura de tu regente Júpiter, con Neptuno. Algunas veces las palabras pueden herir, pero recuerda, solamente si dejas que te lastimen. Presta atención a tus sueños, corazonadas y señales que recibas pues todo es posible en este día de dinero potencial. Uno mismo forja su propio mundo y si te propones ser feliz, no habrá nada ni nadie que te perjudique. Tu signo Sagitariano está resplandeciendo ahora y tu carisma está en su punto más alto. Estás en un momento decisivo en el amor. Te estás abriendo a un trimestre de realizaciones personales de todo tipo. Tu actitud positiva y decidida, pero matizada con ternura, amor y comprensión es indispensable para vencer la timidez y ayudarte a decirle a una persona que consideras distante, la palabra que está esperando. El amor está muy cercano a ti, no lo dejes escapar, ayuda con tu entusiasmo y decisión a que ocurra lo que deseas. Esta modestia malentendida que practicas a veces, Sagitario, hace que los demás te tengan a diario por una persona mediocre, cuando precisamente eres todo lo contrario. Has de abrirte más a las posibilidades que se presentan en tu vida porque pierdes oportunidades valiosísimas de brillar. Hoy pueden convocarte para una salida, un almuerzo o unas copas. Aunque tengas pocas ganas de salir de casa, acepta y mantén una actitud positiva, saca tu simpatía a relucir. Sabes que tienes muy buena entrada con la gente, Sagitario, así que aprovecha a diario este don que muchos y muchas quisieran para sí. Además, si esperas que llegue el amor a tu vida, estás en el momento exacto para que haga acto de aparición. Presta mucha atención a las señales y no te cortes si alguien te atrae. Lánzate. Números de la suerte para hoy 6, 26, 27, 29, 34, 45. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o de tu mismo signo Sagitario. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de aire y fuego. Si estás soltero o soltera, este último trimestre del año representará el fin de la soledad y el comienzo de una hermosa etapa de aventuras sentimentales. Hola Capricornio. La luna está en el signo de Acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno Retrógrados. Todos los demás están directos. Tu regente, Saturno, está en tu signo. Hay una cuadratura de tu regente Saturno con el sol este lunes. Ponlo todo en tu sitio, especialmente si te estás mudando de apartamento este día. Esa persona ausente regresará nuevamente a ti, Capricorniano. Encógete de hombros ante las murmuraciones insidiosas y haz lo tuyo a la manera inteligente. Si trabajas desde tu casa deberás extremar hoy tus precauciones. El azar es propicio y se asocia fuertemente con las intuiciones propias de este ciclo planetario. Se terminaron las vacilaciones y temores. Ahora se abre un nuevo periodo frente a ti. Octubre marcará un hito dentro de tu realidad existencial. Si dices inmediatamente lo que piensas y no meditas el alcance de tus palabras podrías enajenar a la persona amada y alejar de ti una linda ocasión para vivir la aventura romántica de tu vida. Muchas veces el silencio es mejor opción que una palabra aventurada, Capricorniano. Aprovecha el día de hoy, Capricornio, para intentar relajarte y disfrutar de los pequeños placeres que la vida pone a tu alcance a diario, porque últimamente no sabes apreciarlos. Necesitas ahora tomarte las cosas con calma, en especial si has de tomar una decisión que te está costando. Hoy no dejes que esta preocupación interfiera en otros ámbitos de tu vida. Mejor tranquilízate y separa los temas en compartimentos estancos. Tienes muchas posibilidades para resolver el asunto que más te agobia. Estresada Capricornio, explora en ellas y evitarás caer en la negatividad o en un estado de melancolía. A nivel sentimental, tienes a diario junto a ti una persona que espera pacientemente que pases este bache y te mejore el humor, pero puede llegar a cansarse de esperar. Plantéatelo, porque reúne todas las cualidades necesarias para hacerte muy feliz. Números de la suerte para hoy. 4, 5, 19, 27, 38, 48. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua o de tierra, particularmente cáncer o piscis. La relación más tensa. Tiende a ser con Aries y Leo. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena compatibilidad en tu signo capricorniano, mejor en tierra y agua. Si estás soltero o soltera, estás en el comienzo de una vida diferente o un estilo de vida estimulante. Hola Acuario. La luna está en tu signo Acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano, que es tu regente, y Neptuno Retrógrados, todos los demás están directos. Con el tránsito de la luna por tu signo hoy lunes en que tu regente Urano, Retrógrado, está en oposición con Mercurio y con Venus comienza para ti un ciclo en el que todo puede suceder. Desde encuentros que cambiarán tu vida hasta sorpresas en tu familia y trabajo. No desoigas consejos ni recomendaciones ni pierdas ninguna oportunidad que se presente para sacar adelante tus proyectos. Este es un lunes prometedores en muchos sentidos, una noche de atracción, y te asombrarás de los sentimientos profundos que despiertas en los que entran en contacto contigo. Vívelos intensamente, sin dejar que los recuerdos tristes entorpezcan tu dicha. El periodo astral que ahora estás viviendo te permitirá conseguir en el amor lo que hasta ayer te pareció imposible. Tu personalidad impacta, subyuga y conquista. Brilles como un lucero dondequiera que estés y augura un mes de octubre insuperable. Te espera un buen día hoy, Acuario, te llegarán buenas noticias y también un proyecto que puede ser muy importante a diario en tu vida, aunque vas a tener que echar mano de la paciencia. Algo que no es precisamente tu gran virtud, aunque a veces has sabido practicarla muy bien. Normalmente tienes un carácter inquieto y lo quieres todo al minuto, pero también sabes ser paciente hasta el infinito cuando la situación lo requiere. Hoy quizá te ofrezcan algo que siempre has considerado un sueño, pero tendrás que esperar bastante tiempo. El ofrecimiento es sólido, así que ármate de paciencia a diario y distráete con otros temas, no te obsesiones. En el terreno amoroso, espera un poco más antes de avanzar hacia un compromiso más serio, Acuario. Tu chico no está preparado todavía y si se lo propones se va a asustar. Números de la suerte para hoy 1, 13, 19, 21, 23, 46. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire o de fuego. La relación más tensa. Puede surgir con un nativo de Capricornio o Tauro. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, sobre todo con aire y con fuego. Si estás soltero o soltera, te buscarán quienes hace tiempo se fueron de tu vida, pero ahora regresan arrepentidos suplicando una segunda oportunidad. Hola Pisces. La luna está en Acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y tu regente Neptuno Retrógrados, todos los demás están directos. Cuadratura de Neptuno con Júpiter. Nada podrá romper tu equilibrio interno, si te lo propones, pero cuida tus expresiones y dichos porque si hablas algo inadecuado o comentas un secreto que te ha sido confiado te verías envuelto en muchos problemas. La energía que procede de la luna en tránsito te impele a ser más directo en tus cosas. Pisciano. Busca el corazón de los demás y encontrarás el amor verdadero. Al concluir tu jornada laboral experimentarás una sensación de plenitud. Estás haciendo algo útil y esa percepción te plays mucho. Si por el contrario, tu trabajo no te gusta, ve pensando cambiarlo por lo que de veras te agrada y satisface. Te sorprenderás gratamente de la actitud que hoy te envuelve y te permite tomar acción en cuestiones amorosas. No te desalientes por una circunstancia adversa ya que aún lo que te parece más complejo tiene solución, respuesta, salida. Últimamente estás perdiendo la objetividad en lo que se refiere a las cosas importantes de la vida, Pisci's. Proponte comenzar a pensar desde hoy mismo en los pasos que da a diario, porque en días pasados no has estado muy acertada. Si hoy has quedado para salir con algunos amigos y amigas, presta mucha atención a quien le haces confidencias. No siempre los que más se acercan a diario quieren lo mejor para ti. A lo largo del día de hoy puede que te surja un gasto imprevisto, pero quizá debes considerarlo una inversión porque pronto recuperarás ese dinero y vendrá con un plus. Ya has comprobado que a diario se te dan muy bien los negocios. Emprendedora Pisci's, por eso si contacta contigo una persona que tiene un proyecto, atiéndele, podría ser una buena oportunidad. Números de la suerte para hoy 1, 7, 28, 32, 34, 43. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua. La relación más tensa tiende a ser con acuario y aries. C. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena compatibilidad en tu signo pisciano, pero mejor con elementos afines de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, terminarás una situación que te tenía inquieto y ahora todo lo verás con claridad. Gracias por ver el video.